Para crear una cuenta en Google, en la barra de dirección escribimos crear una cuenta en Google Elegimos esta opción que dice crear una cuenta en Google Colocamos nuestro nombre, tu profe en línea Por ejemplo, y un nombre de usuario Tu profe en línea Elegimos una contraseña Confirmamos Y siguiente Si es que el nombre ya existe, no hay problema Cambiamos tu profe online Listo Colocamos un número telefónico Un correo electrónico Elegimos un correo electrónico de recuperación Lo usaremos para meter toda tu cuenta Elegimos el año de tu fecha Listo Siguiente Verifican la validación Traer un código Enviar ahora Introducimos el código de verificación Introducimos código de verificación Y aceptamos De esta manera ya tenemos nuestra cuenta creada en Google Y podemos acceder a todos sus productos Uno de los cuales será Classroom Gracias, por ver el código de verificación ¡Gracias!